Bueno, lo primero, maestro, es uno de los grandes, grandes, grandes placeres que uno puede tener en la vida al estar al lado de un genio, de un maestro, no solamente que es historia de nuestro pasado, es historia de nuestro presente y va a ser, como no siempre, historia del futuro, de la música, de la lírica, de la zarzuela, de la ópera, de los musicales. Gracias de corazón, maestro, por conceder esta entrevista. Bueno, tuve la suerte que me pusieran a estudiar el piano de pequeño. No fui un gran pianista, pero me defendía y me sirvió para estudiar y para ser músico y después descubrí que tenía voz. Entonces, pues qué alegría. Aquí seguimos. Cantante, director de orquesta, actor, ¿en qué campo se siente mejor Placio Domingo? Bueno, lógico, es como cantante, ¿no? Pero llevo ya muchos años también dirigiendo la orquesta y es un gran placer, es un gran placer. Y espero, porque la voz tendrá que un día, ya no cantaré, pero a lo mejor sí podré seguir dirigiendo. Así es que espero, espero poder hacerlo. Pero ahora, de momento, lo estoy combinando, ¿no? Estoy en algunos lugares, he estado haciendo conciertos donde dirijo también, he dirigido completas óperas, el Requiem de Verdi, que me gusta mucho, y algún concierto sinfónico también. Así es que. Maestro, vuelve de nuevo a casa, al templo de la música, de la mano de Universal Music Festival. ¿Cómo se siente en estos momentos? Bueno, una gran alegría, ¿no? El volver otra vez a mi ciudad y a este teatro, al Teatro Real, donde he estado desde el principio de la inauguración. Tome parte en una obra nueva que se llamaba Divinas Palabras. Estuve en aquella semana, pues que hace ya, yo creo que hace ya casi 15 años, creo, ¿no? 15 años, sí. Y pues he estado en este teatro con grande alegría y tengo una emoción muy grande el volver ahora. Usted ha llevado por todo el mundo, ha llevado la ópera, ha llevado la zarzuela, y sin duda uno de los grandes, grandes embajadores, no solamente de España, sino de la cultura a nivel mundial. ¿Cómo se siente cuando uno tiene esa responsabilidad? ¿Cuando uno? Cuando uno se siente al tener esa responsabilidad de ser el gran embajador de la música y de la cultura en España. Bueno, no lo veo como responsabilidad, lo llevo como, con una alegría, una emoción, sobre todo nuestra música, ya que mis padres fueron verdaderamente dos grandes artistas de la zarzuela. Y la música la empecé, me empezó a gustar por la zarzuela, la ópera, ni imaginármela, ni tampoco la sinfónica, era la zarzuela, la primera música que escuché. Oí a mis padres, empecé desde pequeño, mi hermana y yo salíamos por el escenario a decir dos líneas, a hacer cualquier cosa en el escenario de pequeños, y después empecé ya a cantar, canté a los 16 años, canté los molinos de viento, que canté con mi madre y con mi padre, y también empecé a dirigir la orquesta. Primero dirigía los coros y después empecé a dirigir la orquesta también. Así que dentro del mundo de la zarzuela me hice músico. Un 12 de mayo del 59, seguro que esa fecha va a ser para usted inolvidable, seguramente que la va a tener siempre ahí en su memoria, y vamos a pasar a la fecha del 17 de julio del 2022. ¿Cómo va a ser ese domingo, esta noche mágica, en este escenario del Teatro Real, en este maravilloso templo de la música? Bueno, después de los años que han pasado ahora, que hemos tenido tantos problemas con la pandemia y con tantas otras cosas, pues el volver a este teatro que, como dije, lo decía, he estado desde el principio en él, el volver pues me emociona y es una satisfacción muy grande. Espero sentirme en condiciones vocales buenas y ya sé que el público lo está esperando y yo también. Es sin duda uno de los conciertos más esperados del año, es sin duda uno de los artistas más queridos no solamente en este país, sino prácticamente en el planeta. ¿Nos puede adelantar después del 17 de julio? ¿Dónde más le vamos a poder ver o si ya tiene algún proyecto más o menos encauzado? Bueno, no he parado de trabajar inmediatamente terminando aquí el concierto, tengo que ir a Budapest, donde he estado, voy como juez para un concurso que hay de niños músicos, y al mismo tiempo dirijo la orquesta, dirijo el concierto de triunfadores y demás, e inmediatamente también tengo un concierto en... Perdón, la isla... Bueno, mire, tengo después de Budapest, tengo un concierto en Malta, en Malta y bueno, seguimos en todas partes. Volvemos a España, nuevamente, que tengo un concierto en Jerez de la Frontera y otro en Sevilla. En la maestranza. En la maestranza, exactamente. Y bueno, dentro de eso, en medio, ha habido unas vacaciones que son... que creo que son merecidas, y sobre todo merecidas para mi familia, para todos, podernos reunir y descansar un poco también. El público de Madrid le echaba muchísimo de menos, España le echaba muchísimo de menos, la lírica, la ópera, la zarzuela, le echaba muchísimo de menos. Muchísimas gracias por volver, muchísimas gracias, que su voz, que su figura y su nombre siga siempre brillando tanto como ha brillado en estos últimos 63 años en todo el planeta. Gracias, don Plácido. Pues muchísimas gracias, y esperamos que el público esté satisfecho después del concierto, nosotros también, y volver a este Teatro Real. Gracias. Gracias. Gracias.